A las primeras horas de la mañana inició una operación en el marco de la operación Marazán Fusina, conjuntamente con la policía militar, fiscales y cuerpos de inteligencia de Fusina, donde se allanaron un total de seis objetivos. Esta operación tiene la finalidad de decomisar drogas, armas ilegales y ejecutar órdenes de captura de un grupo antisocial que se dedica a cometer el flagelo de la extorsión, asaltos a mano armada y sobre todo el sicariato, no solo en la zona de la Lima, sino que en zonas aledañas. Recordemos que hace un par de meses se había reportado alguna incidencia delictiva en este sector, se han intensificado las operaciones, pero se ha vuelto a recesionar algún tipo de información que este grupo opere en esta zona cometiendo diferentes actos en contra de la seguridad de la ciudadanía de este sector. ¿Qué resultados hubo después de estos allanamientos? Bien, fueron seis allanamientos que hicieron de forma simultánea, se le dio detención provisional a algunas personas para efectos de investigación, verificación si tienen antecedentes penales y policiales, pero ha sido detenido una persona hasta el momento que se reporta por portación ilegal de arma, el cual se le encontró una arma calibre 9 milímetros marca Glock, no portaba ningún documento en ese sentido incurre en el delito de portación ilegal, pero la operación está en desarrollo y se espera todavía el resultado de otros objetivos que se está todavía inspeccionando con el apoyo del batallón Canino. Para finalizar, su teniente, en el sector de Chamelecón, supuestos miembros de Maras y Pandillas que agarraron un vehículo, se lo llevaron, secuestraron a las personas que venían en ese vehículo y apareció el vehículo quemado. Bien, se recibió una denuncia al 911 de un vehículo que había sido robado, este es un vehículo tipo camión color blanco, al parecer pertenece a una empresa de repartidor de agua, este vehículo había sido robado en la colonia Lousousa de Chamelecón y posteriormente apareció en el sector de la colonia Seivita, donde al parecer grupos antisociales le habían prendido fuego, ya el cuerpo de bomberos ha tomado control de la zona, se está peinando la zona con el apoyo de los cuerpos de seguridad, como la policía militar y policía nacional, para tratar de encontrar este grupo de antisociales que prendió fuego a esta unidad. Muchísimas gracias.